La novela de Harry y Meghan continúa así fresca como el primer día, lo único que cada día tiene capítulos diferentes y estos capítulos se van actualizando porque es una novela que es bastante larga. Ahora resulta que han salido muchas cosas dentro de ellas, una crisis que ya se había hablado antes pero ahora ha seguido con más fuerzas. Hoy te explico de qué se ha tratado esta crisis porque Meghan que estaba esperando este premio de Gracie no apareció en estos premios y muchas otras cosas que está pasando con la pareja que ha seguido en tendencia por tantos meses después de la muerte de la reina Elizabeth II y después de todos los libros documentales y lo que viene porque vienen más cosas. Todo esto en este vídeo porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo y como siempre te pido que te suscribas a este canal, compártelo con tus amigos por WhatsApp, por Facebook, por todos los lados. Si te gusta este canal, este vídeo y una servidora porque estamos acá para entretenerte y para informarte. Se resulta que Meghan Markle, como yo había comunicado, ella tenía el premio no solamente de Women of Vision sino un premio que también ella estaba nominada a ganar por su podcast de Archetypes. Sin embargo, por lo visto, por las cosas que han pasado anteriormente, Meghan se ha quedado encerrada en su casa y no ha aparecido en el premio. Muchas personas han dicho que como ella en esta ocasión no iba a ser la protagonista, no se le iba a dar un premio especial, tal vez por eso ella no asistió. Yo pienso que es lo opuesto porque a todo el mundo le gusta que los nombren y más ella que duró un tiempo encerrada después de que Harry sacara su libro y todo eso y después de tantas cosas que pasaron, era justo y lógico que como ella se mantuvo tan encerrada, saliera ahora a recibir estos premios. Pero como no ha salido muy bien lo que pasó con la persecución en Nueva York, la supuesta persecución en Nueva York y todo esto que ellos se vieron obligados o se vieron en la necesidad de hablar sobre esto y de decir que no fue un asunto de como se había estimado y como mucha gente había hablado, de que esto fue un asunto más de relaciones públicas, pues ella decidió tal vez mantenerse en su casa tranquila o donde quiera que ella se encuentre porque no sabemos si ella está por ahí, tal vez en otro lugar. Les confieso que nunca he escuchado el podcast de Archetypes. No lo he escuchado, no me ha salido escuchar este podcast porque no los temas que veo allí de empoderamiento, de todo eso, a mí la verdad que estos temas no son mucho de mi agrado. Otra de las cosas que están pasando con ellos es que hay una supuesta crisis. Ya hace como 3-4 meses Megyn Kelly había comunicado para un medio de los Estados Unidos justamente de que ella tenía personas cercanas que le habían comunicado que entre ellos las cosas no estaban bien, pero esto siguió creciendo y lo he visto en otros medios. La relación no está bien, que ellos no se encuentran bien y es lógico pensar que aunque tal vez no sea un asunto de divorcio, pienso que no deben estar bien porque vimos que Harry hizo media tour por todos los medios hablando sobre su libro y Meghan no estuvo allí. Esas personas siempre se mantenían juntos para todos los lados. Sí, lo hemos visto en este premio de Women of Vision, lo vimos, los vimos juntos en una celebración que tuvo Ellen DeGeneres, también los vimos allí, pero no como acostumbrábamos a verlos. Puede ser porque no tenemos la seguridad de que esto esté pasando, pero sí señora, podría ser posible una crisis. ¿Por qué? Motivos por los cuales. A ver, les fresco a ustedes la memoria y me la refresco yo misma recapitulando de por qué ellos podrían tener una crisis. Una crisis porque recuerden que Harry ha querido, aunque haya salido todo esto y todo lo demás, él fue a la coronación, ya sea por un compromiso o por lo que sea, él ha tratado de comunicarse con su padre. Por el contrario, Meghan no ha tenido un acercamiento. Decide entre ellos o yo, yo poniendo hipótesis, ¿no? Esto no es que ha pasado. Razones por las cuales él también tiene cargo de conciencia, porque lo dijo en su documental que cuando ellos empezaron la relación, ella tenía un padre y que ahora ella no se lleva con su padre. Otro de los motivos. Otro de los motivos es ese dime y direte y que no, que recuerda que tu hermano me hizo, que tu hermano me dijo, que fulana me... O sea, llega un punto donde tú, como la pareja, dices, bueno, es que ya estoy harto, harta de esta situación y ya no soporto más. Dentro de las cosas normales que hay dentro de la pareja, porque al principio está todo bien, pero luego vienen los problemas internos, ya comienza a salir la verdadera personalidad de cada uno, los medios, la prensa, que se dijo esto, no, que tú eres el culpable, porque esto acá. Yo me imagino que en esa familia ha habido muchos problemas, porque lo que mal empieza, mal termina. Ellos empezaron y se mantuvieron conflictos tras conflictos dentro de la misma familia y esto les ha acarreado, me imagino yo, muchos problemas a lo largo del tiempo dentro de su relación. Eso no va a prosperar así no más, a menos que ellos estén buscando ayuda luego, que ellos se mantenga con ayuda real psicológica, no a través de hierbas, no a través de un mantra tantra y tantrum, no, a través de ayuda psicológica con profesionales que les puedan tal vez ayudar a salir de esto. Pero yo creo que hasta que cada uno no haga como una paz, las paces con sus conflictos, sus propios conflictos, ella con su familia, él con su familia, tal vez allí vaya a haber más problemas. Luego lo que ha pasado es que a pesar de esta supuesta crisis matrimonial, ellos están pensando, y esto lo dije en enero, una persona de Netflix le dijo a un medio británico en ese momento que ellos estaban pensando en que tal vez Harry, después del éxito que estaba comenzando a tener en ese momento con el libro, enero, febrero, por ahí, ellos estaban pensando de que se podría sacar más jugo a toda la historia de Harry y Meghan. Pues ahora sale porque ya ellos tienen un contrato, no importa que ellos tengan crisis matrimonial, ellos tienen un contrato y deben de cumplirlo. Pues Netflix está pensando junto con ellos, supuestamente según The Mirror, que ellos van a hacer como una novela, una película, un documental, no sé cómo ustedes quieran llamarle, algo más corto, pero como sacándole más, porque hay cosas que ellos dijeron que se quedaron por encima y que hay cosas que ellos pueden sacarle más jugo. Es decir, que en cualquier momento pueden anunciar más detalles, detalles más jugosos, así lo dice la nota, sobre este tema de Harry y Meghan, y yo me pongo a pensar qué será lo que van a decir ahora, qué más. Bueno, el mismo Harry lo dijo en su libro, que él se quedó corto en el libro, que hubo muchas páginas, unas 200 páginas que él no llegó a publicar y el mismo escritor fantasma no quiso escribir muchas cosas. Le advirtió a Harry que no, que eso como que no, como que no podría, por asuntos ya, hay cosas que uno no debe de cruzar la línea. Pues resulta esto, señoras y señores, que ellos podrían sacar un documental, una novela, algo en cualquier momento, pero, hay un pero, están esperando el largometraje que va a sacar Andrew, Andrés, el príncipe Andrés, con Netflix, un largometraje de su vida, de yo no sé qué es lo que va a sacar, si va a hablar sobre el conflicto que tuvo con la mujer, a la que no permitieron que ella publicara el libro hecho, muchas editoriales cerraron sus puertas a que ella pudiera publicar esto, porque esto, más que recibir dinero, lo que significa es un conflicto legal, y me imagino que ellos no están en eso. Entonces, Andrew va a tener un largometraje en Netflix, supuestamente, que ya va a comenzar, o sea, ya ha comenzado a rodarse, y que los Sussex están esperando que esto pueda darse, ¿no?, para ver cómo es la respuesta de la gente, para, ah, inmediatamente, señora, ellos comenzar a hacer lo suyo, aprovecharse de ese rating, para hacer lo suyo, porque ahí sí somos buenos, ahí sí somos buenos, señora. Bueno, esto es todo por hoy, con relación a los Sussex, a lo que está pasando con esta pareja en tendencia, como siempre, ustedes, que opinan, yo soy Adriana Hernández, y esto es tal como es, oh.